Tengo que hacer un rosario con la cuenta de Marvin para rezar con tu nombre cuando esté lejos de ti para tener en mis labios cuando me vaya a morir la suerte de estar besando la gloria que dejo aquí adiós mi España quería dentro de mi alma que llevo metía y aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte cuando abandone mi tierra tendré mis ojos llorando porque lo que yo más quiero y atrás me lo iré dejando llevaré por compañera y a mi bien desahí un recuerdo y una pena y un rosario de marfil adiós mi España quería dentro de mi alma que llevo metía aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte mi corazón de migrante lo llevo para tierra extraña será como un estandarte con la alegría de España como una madre amorosa y échame tu bendición tu nombre España es la rosa la rosa de mi canción como una blanca azucena lo mimito que un jamín mi niña va hacia la iglesia a la iglesia de Sanquín y ha cumplido siete años y va a recibir a Dios mi niña toma rezando su primera comunión y en el quicio de la puerta y estamos un marillo con lágrimas en los ojos y risa en el corazón un coro de serafines y hay en el altar mayor que está mi niña tomando su primera comunión de rodilla es tan bonita y tiene tanto salero que le da el agua bendita un angelito del cielo mi niña ya está en mi casa llena de gracia de Dios como la mira su madre y como la miro Dios cariño de mi cariño y alegría de su amor la nieve y el blanco armiño copiaron de tu candor para un padre y una madre no hay alegría mayor que ver hacer a sus hijos la primera comunión de rodilla y es tan bonita y tiene tanto salero que le da el agua bendita un angelito del cielo y un angelito del cielo cuando acabo mi condena cuando acabo mi condena me vi muy solo y perdido ella se murió de pena y yo que la culpa es ello se cae en un río siendo buena ella se murió de pena y yo que la culpa es ello se cae en un río siendo buena enterraron por la tarde y a la hija de Juan Simón era Simón en el pueblo el único enterrado el único enterrado el mismo a su propia hija al cementerio al cementerio al cementerio llegó al cementerio el mismo cabo las cosas murmurando una oración y llorando como un niño del cementerio salió del cementerio salió como en la mano llevaba la pala y en el hombro el azar y todo le preguntaba de donde viene Juan Simón soy en terror y vengo soy en terror y vengo soy en terror y vengo en terror y vengo cuando por los campos de verde chumbera suenan las campanas de la madrugada y sarta los montes la luna lunera y a mi veravera te siento llegar y aunque sé mi vida que lo estoy soñando que está mi legua y yo en la legión parece talmente que te estoy mirando rosa valorosa de mi corazón penamora, penamora que martillo de tormento en mi siena a todas horas penamora, penamora que me quema fuego lento desde la noche a la aurora con un cuchillo ya con un cuchillo yo me abriría para que viera mi corazón y que penita que te daría y arver lo negro como el carbón Ay, ay, penamora, penamora, que me nubla la razón Y es lo mismo que un león, que por dentro me devora Con un cuchillo yo me abriría para que viera mi corazón Y qué penita que te daría ya al verlo negro como el carbón Ay, 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 penamora, penamora, que me nubla la razón Y es lo mismo que un león, que por dentro me devora Ay, 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 en la plaza cordobesa Del cristo de los faroles Y una gitana duquesa Y tiene por oro Todo sol es donde tengo el alma presa Y a la luz del resplandor que alumbra la plaza llana Rezo al cristo con fervor para lograr el amor de la duquesa idana En lo alto de la sierra Córdoba tiene un cortillo En lo alto de la sierra En lo alto de la sierra La olla de la mequita Y el guadarquivir la bañera Y para que esté más bonita Córdoba es un modelo de gallardía Porque tiene su cuna Porque tiene su cuna la torería La torería mare y la torería Y un pintor que era el alma de Andalucía Julio Romero 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 Cuando supe que mi mare y en el pueblo se morían, yo solo y en tierra extraña, con un dolor de agonía, embarqué con rumbo a España. Y escondido en la bodega y entre la marinería, temblaba mi corazón, cuando escuché que decía, van buscando a un polizón. Que mire usted que mi señor capitán, que se me muere la pobre mi mare, y yo quisiera poderla besar. Déjeme de polizón, pa' que acabe mi sufrir, yo se lo pido por Dios, que la quiero ver morir. En el barco trabajaba sin descanso noche y día, y al cielo yo le rezaba, para que Dios me dejara, volver con la madre mía. Cuando estuve junto al lecho, donde triste se moría, y al sol la frente feliz, y se acabó su agonía, con un beso que le di. Dejeme de polizón, pa' que acabe mi sufrir, y yo se lo pido por Dios, que la quiero ver morir. Como una madre no hay nada, y un hijo la pone buena, y con un beso, con un beso. Con un beso, una dama. ¡Gracias! 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 Acá y le llaman flores Los barcos en la bahía Acá y le echaban flores Acá y le respondía Dios se lo pade señores La muchacha de Caíban por la playa Donde hay un marinerón de buena talla Aunque soy chiquitito yo no me ofendo Que en el puerto y la isla me están queriendo Soy gaditano Soy gaditano Y soy pa' mi amigo como un hermano Y soy pa' mi amigo como un hermano El que tuvo honor y gloria Dando ejemplo de humildad En un sallal francicano Se nos fue a la eternidad Don Jacinto Benavente Siempre España llorará Luces de los escenarios No debieran de alumbrar Madrid Llenito de flores Ay, qué triste está Madrid Recuerda De tanto triunfo Le fueron a despedir Un viejo Dice quitando Su gorra con gran respeto Una tarde En la princesa Me dio la mano el maestro Lloraba a nombre de letra Y al otro lado del mar Quedó una lola llorando Qué pena No venlo mal A la casa De los autores Fue el maestro A reposar Luego en tierra castellana Se quedó con su verdad Descendiendo De su trono Hasta que el hijo llegó La virgen de la paloma Una lágrima lloró Madrid Llenito de flores Ay, qué triste está Madrid Recuerda De tanto triunfo Le fueron a despedir Le dice la madre al hijo Al paso de aquel cortejo Y aunque el niño No lo comprende Le pide Que tire un beso Qué funeral de pañuelo En un silencio imponente Que llorara el mundo entero Qué pena De benavente Tiene cádiz Tiene cádiz alada claridad La gracia por arroba La gracia por arroba Y no sabe llorar Elegante y sincero Elegante y sincero Más fino que el coral No entiende de dinero Solo sabe cantar Dice por alegría O en una solea O en una solea De toda Andalucía De toda Andalucía De toda Andalucía Faro que al mundo ilumina Con un baile y un cantar Cadí, mi cadí bonito Cadí, mi cadí bonito Eres de espuma y asal Tiene cádiz y muralla de cristal Su cielo es un espejo Donde se mira el mar Por la noche suspiro Por la tarde oración Cadí, cuando te miro Te doy mi corazón Saben tu alegría A montones de sal De toda mi Andalucía De toda mi Andalucía Como cadí ni hablar Barconcito en Artamán Tacita de plata fina Barconcito en Artamán Faro que al mundo ilumina Con un baile y un cantar Cadí, mi cadí bonito Cadí, mi cadí bonito Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Eres de espuma y asal Eres de espuma y asal Eres de espuma y asal A donde quiera que voy me acuerdo de ti A donde quiera que voy te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo que no me deje llorando Que suelo pisando está Que lucero alumbrará tu camino bueno más malo que boca borrando va los besos que yo te di corazoncita tirano A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir juntito a tu alma El sol sin luz nunca es el mar sin agua no es más y yo sin ti no soy nada que suelo pisando está que lucero alumbrará tu camino bueno más malo que boca borrando va lo beso que yo te di corazoncito corazoncita tirano a donde quiera que voy me muero por ti ay mi mare como un rayito de luna revuelto con azare mar hermosa vieja de pena por dentro por fuera como una rosa mar hermosa con los ojitos de novia y la cara de Azucena qué alegría cuando le digo a la gente qué guapa es la madre mía desde chiquito yo te llevaba y hablando siempre con los luceros y entre suspiros yo te rezaba ay marecita cuánto te quiero ay mi mare como un rayito de luna de luna revuelto con azare mar hermosa vieja de pena por dentro por fuera como una rosa mar hermosa con los ojitos de novia y la cara de azucena qué alegría cuando le digo a la gente qué guapa es la madre mía en la andalucía Y allá en Sevilla la llana, comuna y creya y con guía, se divisa cantillana. Por peina sierra morena, te baja el Guadalquivir, y una iglesia de canela, y una virgen de Adelín. Cuando la asunción gloriosa sube al barandar del cielo, se llena el mundo de rosas. Cuando la Virgen Divina se eleva al trono de Dios, cantillana se ilumina. Y le gritan a Porfía, llorando por la emoción, y hasta el sol de Andalucía, y hasta el sol de Andalucía, se arrodilla en oración. Cantillana se ilumina y le gritan a Porfía, llorando por la emoción, y hasta el sol de Andalucía, y hasta el sol de Andalucía, y hasta el sol de Andalucía, se arrodilla en oración. Pudo ser hombre de letra, pudo ser un gran torero, más quiso la providencia, que se quedará el minero, minero del centenillo, plata, plomo y soledad. Era tan solo un chiquillo, era tan solo un chiquillo, y ya era un hombre cabal. Tenía una mare, y dos hermanitos, y no tenía pares, era huerfanito, sin otra fortuna. Que el sol, los luceros, el cielo y la luna, el sol, los luceros, y el cielo y la luna. Pudo ser su mala suerte, pudo ser que estaba escrito. Lo cierto fue que una noche, lo trajeron cieguezico, minero del centenillo, en tu pena y tu dolor, te sirve de lazarillo, te sirve de lazarillo, la fe que tiene en Dios. Soñó el minerico, con la luz del día, ahora cieguezico, vive su agonía, su mala fortuna. Llora sin consuelo, sin beso de luna, ay, sin consuelo, ni beso de luna. Ay, qué pobre minero. Ay, qué pobre minero. Llegué del campo cubano y al encontrarme contigo me viste en la flor del trigo con la rosa de tu mano yo sé que llaman en vano los reyes a tu postigo y a mí y a mí que soy un mendigo me trata como un hermano ay, donde venden un mole y un ay ay, pa' cantarle a la niña de Caí famoso aquel caballero que sin entrar en batalla pasea por la muralla su levita y su sombrero la bala del artillero jamás en su pecho estalla del fuego del fuego de la metralla se libra por su dinero ay, la guerra de ti como va ay, pa' cantarle a la niña de Caí celosa está la palmera del aire de tu cintura del aire de tu cintura y un copo y un copo de nieve pura y es tu carita hechicera ay, ay, pa' cantarle a la niña de Caí la guerra de Fijo lo va allí ay, pa' cantarle a la niña de Caí una farruca una farruca en el monte ahí, muerta de penas mías, porque se fue su farruco, porque se fue su farruco, ahí, a formar una partida, los migueletes, los migueletes, lo están buscando, y unos ojitos negros, lo están llorando, arriba caballo, caballo ladrón, arriba caballo, caballito mío de mi corazón, porque yo soy un caballero, de sangra sur y casarrea, y solo quito los dineros, farruca de mi alma a la gente principal, le han dado dos tiros, le han dado dos tiros de muerte, ay, y la farruca lo llora, ay, mi farruco del alma, ay, mi farruco del alma, ahí, te llegó tu última hora, mocito bravo, mocito bravo, que va a la sierra, y en guerra vives siempre, y mueres en guerra, abajo caballo, caballo ladrón, jincado de roilla, caballito mío de mi corazón, porque yo soy un caballero, de sangra sur y casarrea, y solo quito los dineros, farruca de mi alma, y solo quito los dineros, farruca de mi alma, a la gente principal, si no te dije te quiero, ni he rondado tus barcones, ya que me viene ahora, llorando por los rincones, más de cuatro veces te he dicho serrana, que yo solamente podía quererte, igual que una hermana, te debe de dar alegría, saber que te estoy queriendo, como una hermanita mía, carita de magdalena, me da yita de marfil, y a mí me da mucha pena, de que tú llores por mí, y alégrate dolorosa, y alégrate corazón, que a mí me gustan tus rosas, pero no las de pasión, porque si nunca te hable de amor en mi casamiento, le va diciendo a la gente, que parto a mi juramento, nunca se ha untado tu boca y la mía, lo mismo que nunca te he dicho serrana, de que te quería, yo no te he jurado en vano, tú y yo no quisimos siempre, lo mismo que dos hermanos, y carita de magdalena, me da yita de marfil, y a mí me da mucha pena, de que tú llores por mí, y alégrate dolorosa, y alégrate corazón, que a mí me gustan tus rosas, pero no las de pasión, pero no las de pasión. que a mí me gustan tus rosas, 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 Diego Piñero con su flota pesquera y submarinero por generoso y en el rincón de calle el más famoso Diego Piñero con su flota pesquera y submarinero por generoso en el rincón de calle el más famoso se llama Diego Piñero es el pueblo de Tarifa se llama Diego Piñero es el que tiene más fama unido a su marinero con su barco y su alma brava Diego Piñero con su flota pesquera y submarinero por generoso y en el rincón de calle el más famoso Diego Piñero con su flota pesquera y submarinero por generoso en el rincón de calle el más famoso y en el rincón de calle vejela por Diego Piñero que no le parte salud, que reparte su dinero, haciendo el bien como tú. Diego Piñera, con su flota pesquera y su marinero, por generoso, y en el rincón de calle, el más famoso, Diego Piñera, con su flota pesquera y su marinero, por generoso, en el rincón de calle, el más famoso. Arríen la bandera de la plaza, apaguen ese sol que arriba arde, que yo no quiero ver qué es lo que pasa, si sale el tercer toro de la tarde, quisiera no mirarlo y ya lo veo, oculto entre la gente al chavalillo, que sueña con la gloria del toreo, y ciego va a saltar, va a saltar hasta el anillo. Por Dios, señor presidente, por Dios, por Dios, no saque el pañuelo, que aunque el chiquillo es valiente, puede haber, puede haber un día de duelo, se lo están pidiendo auxilio, cuando el miedo la agobian, dos mujeres afligía, una mare y una novia, ay, qué cuchillo de duelo, por Dios, señor presidente, por Dios, por Dios, no saque el pañuelo. Sonó el clarín y el toro está en la arena, y al ruedo se ha tirado el maletilla, que empieza a temerario la faena, citándolo en un pase de rodillas, la plaza es un fanal de azul y oro, y un grito lo rajó como un cuchillo, y al ver entre los cuernos de aquel toro, vencido por la muerte, por la muerte al chavalillo, ¿Por qué, señor presidente, por qué, por qué, por qué está con el pañuelo, la sangre de aquel valiente sembró, sembró un claver en el suelo, y están viendo su agonía cuando el miedo la agobian, dos mujeres dolorían, una mare y una novia, ay, qué cuchillo de hielo, ¿Por qué, señor presidente, por qué, por qué sacó usted el pañuelo?